Necesito la ayuda de todos, por favor. Porque no tenemos el dinero y no contamos el dinero para poder acceder al tratamiento ya. Sus defensas han bajado, entonces nosotros estamos contra el tiempo. Mi nombre es Tomás Felipe y tengo 10 años y estoy luchando contra una enfermedad llamada Leucemia. Es, digamos, la sima variante de un cáncer. Y pues acá en Colombia ya no hay esperanzas, pero sí hay esperanzas en España. Cuando eran las quimioterapias, los médicos se hicieron juntas y dijeron que ya no había más tratamiento, uno curativo ni uno que lo llevara a un trasplante. Entonces, digamos, acá en Colombia se agotaron todas las posibilidades para sanar a mi hijo. Buscando, encontré el Hospital San Juan de Dios de Barcelona, en donde existe un tratamiento que estaba al lado, que son las CAR-T, sí, pero por ser pacientes internacionales, tiene un costo de 600 mil euros. Y solo estoy pidiendo la ayuda de cada uno de ustedes para que pongan su granito de arma y puedan donar, para yo poder ir a España y poder culminar con mi tratamiento y acabar esta fea enfermedad. Por favor, ayúdenme. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Mundo Latin Fest. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros. Vive el cambio con Mundo Now. Y síguenos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.